El inicio de competencia, sale en la primera posición, Diego Santos. Atención, 80 Racing, irse preparando. Segunda posición para Edison Durán, tercero para el estilo. Fíctor de Víguez. Tiene la primera posición, Edison Durán, marcado con el 0-4. Pasa la segunda posición, El Cino. ¡Ay! Tiene la primera posición, Diego Santos. Primera posición, Diego Santos. Segunda posición, El Cino. Tiene la posición, Edison Durán. Categoría 80 Racing, irse preparando. Recordados que por la compra de un litro de ronco lunes. Te llevas un boleto para la gran rifa de una motocicleta CG200 el 28 de diciembre. Grande distancia en la primera posición, el piloto, Diego Santos con el 5-26. Segunda posición, El Cino. Tercero para el piloto, marcado con el 0-4, Edison Durán. Categoría Pelé. Categoría Pelé. Categoría Pelé. Perla y Stock, el piloto. Diego Santos, segunda posición. Categoría Pelé. Categoría Pelé. Perla Pelé. Categoría Pelé. Categoría Pelé. ¡Ay, no! Si se mete por ahí, queda ahí arriba en el blanco. El Cino. Tiene la cuarta posición. Tiene la segunda posición. Tiene la segunda posición, ¿no? Tiene la segunda posición. Apliando distancia en la primera posición El siguiente Segunda posición El tiro Tercera posición Para el piloto Piloto 80 Réalos y 15 de canto Se mantiene la primera posición Edison Verán El piloto Jairon Santos 126 Seguido de Elfilo El 0-4 Están y Almonte El chiquilín Tercera posición Tercera blanca Cuando es el chintero El primero de la categoría Telefón El Llero Santos Desde Villa González Sera blanca Indicando que falta una vuelta Para finalizar Atención Con 80 Racing A la pista Viene a recibir En un punta a punta Marcado Con el 126 Jairon Sera posición Tercera Tercero 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 Tercero